A continuación, tenemos síntesis histórico de la asociación a cargo del señor Samuel Guzmán. Por favor. Buenas noches, distinguido público presente, damas y caballeros, invitados especiales. Es un gran honor para quien habla, Samuel Guzmán, como miembro de esta asociación de trabajadores de la música, del arte popular, organizado justamente con el afán y el propósito de sacar adelante el esfuerzo de tantos y tantos artistas populares que en las calles, en los parques y en los escenarios populares se esfuerzan por tratar de salir adelante llevando este mensaje de amor, de cariño, de alegría. Este grupo de jóvenes y adultos que realmente han considerado que este es el momento propicio para poder salir adelante en este duro esfuerzo que es el trabajar haciendo cultura, en esta noche tienen la gran oportunidad de presentar su saludo a toda esta culta ciudadanía, a la ciudadanía de nuestro cantón y especialmente a quienes hacen periodismo en nuestra ciudad. Yo quiero aprovechar en este momento para agradecer la presencia del señor Víctor Ramos, periodista de nuestro cantón, justamente porque sabemos que a través de estos medios se promociona el trabajo esforzado de estos jóvenes artistas, de estos artistas que realmente se mantienen al margen de las posibilidades. La Asociación de Trabajadores de la Música y la Cultura Popular nace justamente con la ilusión y la esperanza de cambiar la forma, de cambiar el trato que manejan hasta este momento las autoridades frente a estos artistas populares que están en las calles. No todos los artistas tienen la oportunidad de estar en escenarios galantes en donde realmente se conjuga la simpatía, la habilidad, el talento, pero también el dinero. Los artistas populares están en la calle, están en los parques, están deambulando sin tener un escenario en donde exponer su talento cultural, su talento musical. Por esto es que nace la Asociación de Trabajadores de la Música y la Cultura Popular. En donde un grupo de jóvenes artistas surge la iniciativa, la idea de crear esta asociación. Pero todo esto no es posible muchas veces porque para todo hace falta muchos recursos, mucho esfuerzo. Y en esto tenemos que valorar el talento, el esfuerzo de un gran amigo, de un gran compañero como es Luis Rodrigo Ushinia. Un hombre que se ha destacado por su habilidad, por su esfuerzo, por su investigación de la música y que a lo largo de su trayectoria ha logrado ir formándose él, construyendo su propia cultura musical, convirtiéndose en un maestro, en un profesor de la música. Y vemos con orgullo y con satisfacción como sus sueños, sus esperanzas, van llegando a una etapa de culminación. Bueno, nosotros en esta noche queremos, a la vez que saludamos el esfuerzo de este grupo de trabajadores de la música, del arte y de la cultura popular, también saludamos el esfuerzo de personas que como él buscan la forma de defender a su clase. Creemos que el 22 de diciembre de 2004 es una fecha histórica para los artistas de las calles, de los parques, el arte popular. Por eso es que cuando el esfuerzo hace que Luis Rodrigo Ushinia empiece a tocar las puertas tanto de los comunicadores sociales, cuanto de las instituciones privadas, lógicamente encuentra muchas experiencias muy valiosas, también experiencias desagradables. Pero esto le ha permitido llegar a este momento con satisfacción, con orgullo, porque él se ha convertido en un adalid dentro de lo que es la defensa de los derechos de los artistas populares. En esta noche realmente sentimos mucha alegría, mucha satisfacción, aunque no ha estado promocionado debidamente el acto, pero vamos a cumplir con este encargo valiosísimo de la asociación frente a ustedes. Bienvenidos, yo quiero dejar en esta noche y pedirles a ustedes muy cordialmente un aplauso para Luis Rodrigo, que es presidente de la asociación y a lo vez director de la Academia Luis Miguel, de la cual él se honra ser su director. Está formando nuevos artistas, nuevos valores, por eso es que queremos ayudar, empujar, impulsar esta lucha, porque esta lucha significa el futuro de muchos valores en la música y en la cultura popular. Quiero invitarle a Luis Rodrigo para que esté con nosotros y él sea quien agradezca pues en forma directa la presencia de ustedes. Buenas noches, señores y señoras. Rodrigo, bienvenido, un aplauso para este joven valor, artista, un maestro de la música, que con ustedes va a indicarles todo lo que realmente él siente en este momento. Muchas gracias. Primeramente, gracias compañero. Esto me da más ánimo en seguir trabajando por los compañeros que trabajan en los diferentes partes de la ciudad. Y quiero en este momento agradecer la presencia de los invitados que nos honra con su presencia. Vaya mi agradecimiento al señor Carlos Morocho, gerente propietario de Baratirio El Mundo. Como también mi agradecimiento por haber aceptado la invitación al licenciado Víctor Ramos, ex presidente de la Casa de la Cultura y su señora. Tenemos también la presencia del uno del directorio de la Casa de la Cultura, el poeta Eduardo Rojas, gracias por su presencia y su señora. Tenemos un compañero también que es miembro de la asociación, se trata del señor Hugo Yumikinga. Y de igual manera agradezco a todo el público presente que se han dado cita esta noche.